¿Qué es Tu Take Out? Tu Take Out nace a raíz de la necesidad que yo detecté de los artistas plásticos de tener un lugar que los apoyara más allá con las ventas, con el proceso de producción de las piezas. Dijimos, esto va a ser un taller para permitirle a otros artistas plásticos hacer lo mismo. O sea, tener una idea y sentir que están en un sitio que tienen el apoyo, que tienen las herramientas, que tienen los recursos para materializarlas, porque en el país la cultura está en la décima prioridad. Pero para mí el valor de la cultura es realmente ahí donde el humano se nutre y crece. Y bueno, esa ha sido la experiencia en estos dos años de Tu Take Out. Las mismas personas han perdido ese interés de visitar los museos, de interesarse por obras nuevas. O sea, lo que hizo a los maestros cinéticos, por decir un ejemplo, que siempre es como el referente de Venezuela, es que realmente era un apoyo de todo el país. O sea, todo el mundo estaba orgulloso de Cruz 10, de Soto, de Gerleufer, de Gego, de todos ellos. O sea, todo el país estaba orgulloso de eso. Además del apoyo del gobierno que se interesó por montar un pabellón en alguna feria internacional o algo por el estilo y llevarlos para que participaran ahí. Era más de la gente. Lo principal que me inspira en este momento es lo que estamos haciendo aquí en Tu Take Out. Todos los días, y de hecho lo converso con varios artistas, lo converso con varios clientes que vienen. O sea, yo quiero que mi ejemplo, y como digo, de que yo soy un cliente de mi propio taller, que mi ejemplo se vea como que sí se puede. Hay que tener las ganas, hay que proponer, hay que buscar los recursos, las herramientas, pero todo se puede lograr si uno quiere. Y eso me inspira estar dejando esa huella como ese camino, como esa ruta que otros artistas pueden decir, oye, si Armando lo hizo de esta manera, yo también lo puedo hacer de esta manera. Bueno, ese proceso de rediseño, de adecuar el muñeco Lego, llevarlo a esta dimensión, fue complejísimo y tardó casi un año y medio en ese proceso. Todo el hecho de que tuvieran los encastres, el muñeco Lego uno lo ve como, o sea, lo da por sentado, que es demasiado sencillo, que se mueve, que le sacas las manos, se las vuelves a meter y eso funcionaba perfecto. Eso lo hizo un ingeniero danés que era un genio, eso es complicadísimo hacer, pero el hecho es que lo logramos descifrar, modificamos que los encastres fueran un octácono, para que entonces tenga un rango de movimiento bien interesante, que sea, sabes, divertido poder jugar con él, porque el primer prototipo no se movía, era rígido. Y cuando lo agarré, yo dije que es demasiado deprimente un Lego que no se mueva, o sea, ¿a quién se le ocurre? Esto hay que destruirlo y de hecho ya no existe. Hice la primera pieza, que se llama también igual que la obra de Magritte, Hijo del Hombre, Son of Man, y era la intersección entre esas dos cosas. ¿Qué pasaría si uno atraviesa un objeto 3D, que es el brick canvas, y una obra de arte? Mis amigos siempre se burlan de mí y me dicen, oye, pero es que tú no puedes ser tan Simón Bolívar, que además es tan medio trillado como los libertadores, porque los han utilizado para tantas cosas que no son las que son. Pero yo sí pienso que aquí, más allá de que va a venir alguien a rescatarnos a un Simón Bolívar, es que todos seamos patriotas de verdad, que todos seamos nacionalistas, que todos seamos dolientes, y queramos lo que se hace acá, que estemos enamorados de los productos venezolanos, que uno se piensa antes de ir a comprar algo importado porque lo que está aquí es de calidad, es bueno, es bello, el mejor arte del mundo, para un venezolano por lo menos debería ser el venezolano, y eso siento que lo hemos perdido full, y eso es parte de lo que yo desde siempre, o sea, muchos de mis amigos han ido, pero desde siempre he predicado que es que, yo a veces hago el ejercicio y pienso, si las 6 millones de venezolanos que se fueron, se hubiesen quedado con esta mentalidad de que aquí es donde vamos a hacer la diferencia, ya este país hubiese cambiado, si fuese otro totalmente.